Unos 50 comerciantes se instalaron en la calle 5 de Mayo, donde ofrecerán los juguetes en el tianguis del Día de Reyes, aplicando las medidas necesarias ante el COVID-19, manifestaron que esperan una recuperación del 50% de la inversión. Un padre de familia de la colonia CTM en Agua de Correa manifestó que está complicado que lleguen los Reyes Magos a su casa, pero salió a buscar algún juguete que pueda mantener la ilusión en sus dos hijos. Por su parte, la líder de 25 comerciantes, la señora Rosa Camacho, explicó que desde el 4 de enero se montaron en la calle 5 de Mayo, sin embargo, la oferta no es muy variada, pues los comerciantes que se surten en la Ciudad de México encontraron los negocios cerrados por la declaración de semáforo rojo en aquella ciudad, y los que alcanzaron surtieron poco, con la esperanza de recuperar al menos el 50% de la inversión. Hasta ahorita no se ha habido, la verdad, tanto movimiento, no se ha habido tanto movimiento, ¿por qué? Porque también en el estado de Guerrero y en el municipio, pues no hay solvencia económica tan fuerte, ¿verdad? Cada padre de familia pues está haciendo su mayor esfuerzo. Con toda honestidad, pues siquiera que recuperemos el 50%, ¿sí? Porque realmente, si te puedes dar cuenta, en otros tiempos a esta hora ya es un fluir de gente para allá y para acá, y ahorita pues la gente tiene razón, anda verificando precios, anda checando, y algunos a la mera hora es cuando se deciden a comprar. El movimiento es lento en el tianguis que estará hasta el 6 de enero, donde todos los comerciantes usan cubrebocas y fueron colocados de modo que no se genera aglomeración. En esta ocasión, la líder explicó que no les cobraron por instalarse en apoyo a los vendedores y esperan que las ventas sean buenas. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.